Los pandilleros que cometieron crímenes siguen siendo castigados con la fuerza del Estado. La Fiscalía General de la República logró que Christian Alexander Vigil, un homeboy de la MS, fuera condenado a 1,216 años de cárcel por 27 asesinatos, planificación e intentos de homicidios y organizaciones terroristas. Quien también recibió una condena ejemplificante es Jonathan Osmin Gómez con rango de chequeo dentro de la pandilla. Este sujeto recibió 1,008 años de prisión por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas. Estos hechos fueron cometidos por ambos pandilleros entre el 2002 y 2019 en los departamentos de Usulután y San Miguel. Mientras tanto, Ángel Antonio Quintanilla, exsecretario de la Alcaldía de El Tránsito en San Miguel, fue condenado a 48 años de prisión por financiar actos de terrorismo, organizaciones terroristas y homicidio agravado en calidad de cómplice necesario. De igual manera, Roger Galvez recibió una pena de 58 años de prisión por organizaciones terroristas, homicidio agravado y financiamiento por diversos actos de terrorismo. Según las investigaciones, en un terreno de Galvez fueron exhumados aproximadamente 11 cuerpos de personas que habían sido privadas de libertad y posteriormente asesinadas por la estructura delincuencial. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador Dios Muñoz, Noticiero El Salvador 8 management del Salvador 8 prophet 9enceos de la Salción 10 11 12 18 16